Esta noche quiero emborracharme que me ensille en un caballo Que dijiste, que me fuiste y te voy a estar buscando Primero has de verme muerto, que cariño mendigando Ay, 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 que te estés quedando Ya no alcanzas el camión, orgullo te está matando Esta noche vengo decidido a arrancarme la del alma Que dijiste, que me fuiste y a el potro potola y de calma Por ti quise hasta matarme, pero recobré la calma Ay, 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 que te estés quedando Ya no alcanzas el camión, orgullo te está matando Esta noche quiero emborracharme que me ensille en un caballo Que dijiste, que me fuiste y te voy a estar buscando Primero has de verme muerto, que cariño mendigando Ay, 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 que te estés quedando Ya no alcanzas el camión, orgullo te está matando